Vibrando en la melodía de tu silencio Otorga tu semblanza en mi mirada Para buscar dentro de los demás Lo que por fuera no encontraba Y en cada átomo de esta mi existencia Haz una rueda perfecta Donde el amor y la piedad En cada giro inunden mi conciencia Déjame ir más allá del tiempo Surcar las esferas del amor viviente Recorrer el sagrado camino Al encuentro del maestro omnipresente La expresión de la voluntad universal 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 La expresión de la voluntad universal